Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Lourdes Tibán. No, no, yo no voy a leer. Con todos, buenos días. Después de la maravillosa intervención de Alicia, la mujer guau, todo mi discurso ha cambiado. Vean cuántas hojas tenía aquí. Tengo el libro de una tragedia ocultada, que gracias a la prohibición tuve que imprimir del internet. Iba a citar, pero ya no lo cito, para que vayan a leer y vean cómo se trata de esconder desde este régimen la verdad de la vida y la muerte en la Amazonía. También tenía otro documento que tiene que ver con la revista Plan B. No lo voy a citar, solamente me solidarizo con Juan Carlos Calterón, quien en la revista digital ha publicado un informe de Petro Amazonas, que dice que explotar el Plan B pone en riesgo irremediable de la vida en el Yasuní. No lo voy a citar, mi solidaridad, porque le han amenazado de muerte por haber publicado esto. Tengo otro texto para analizar, en donde el ministro de Medio Ambiente, en el 2010, publica cuatro pueblos, cuatro pueblos existentes en el territorio Yasuní. De la noche a la mañana, el ministro de Justicia dice que ya no existen esos cuatro pueblos, que cuando he ido a sobrevolar no ha asomado para decir, hola ministro, ¿cómo estás? Por lo tanto, voy a omitir todos estos textos, porque acudí a hablar con la hermana Alicia y le dije, dame tu ponencia, para que les des una lección de cómo hablar desde el corazón, de cómo hablar desde el shungo. No, 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 no. No, 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 no ¡Qué vergüenza! ¿Quién le trajo? A ver, ¿quién le trajo? Porque ella no era la delegada de Magalio Orellano. Le trajeron para que lean un texto pre-escrito y le solicito por secretaría que me regalen una copia para comparar y para que les dé vergüenza a algunos asambleístas que leen aquí lo que le dan haciendo. Una cosa es lo que le dieron escribiendo a la señora y otra cosa es lo que dijo en el discurso desde el corazón y desde el alma. Y lo último que Alicia me va diciendo, hermana, van a prohibir aquí la explotación. Y yo en pocas palabras le dije, no, aquí los correístas ya tienen voto. Y estaba escuchando el asambleísta Holger Chávez y dice, papá está, ¿qué dijo asambleísta? Papá está enojado. Papá está en la selva enojado y no quiere que se explote, porque eso es muerte. ¿Y qué dice el asambleísta? Es que hay gente manipulada. Carajo, ni en avión no asoma, pues la gente. ¿Cómo? ¿Quién va a ir a manipular al papá de Alicia? ¿Cómo se puede creer que a ese nivel se manipule? Hablo del papá de Alicia, del Guaurani, del Taita, del Mayor. ¿Cómo quisiera interpretar palabras? Todo lo que yo tenía natuado, Alicia me va diciendo. Alicia dijo, no hablar de la zona intangible, eso no existe para ellos. Hablemos del territorio. En pocas palabras, Alicia nos dice, hablar de zona intangible es hablar de la cama. Hablar de territorio es hablar de la casa entera, que da vida, que da identidad en donde ellos han vivido. No es que viven en la cama, no es que viven en la zona intangible. ¿Y saben qué dijo? Los indígenas nos movemos cada noche y nos damos la vuelta para volver al mismo lugar. Ellos demorarán cinco, diez, quince, veinte años. Eso no está en la cabeza de ustedes. Entonces, ¿para qué tanta justificación? Monitoreo, tecnología de punta, la punta nomás, la punta nomás ha de estar. Pero todos los efectos que vamos a tener, eso de que dicen del uno por mil, ¿por qué no dicen que es como los dos parques unificados del metropolitano? Bueno, ahí hay que entender mejor. Y preguntemos a Alicia si entendió algo de porcentajes. ¿Qué uno por mil, pues? Si los amazónicos no se trata de porcentaje, se trata de violar las normativas internacionales de la Constitución y violentar el artículo 57 de la Constitución y decir que hemos violado solo el uno por mil de la Constitución, cuando las tierras ancestrales son intocables. Por lo tanto, sí quisiera decir a cada uno de ustedes, ¿de qué monitoreo me puedo creer a ustedes si en el año 2006 las medidas cautelares de la Comisión Interamericana dice al Estado ecuatoriano que se verificará, que se verificará o se cuidará de forma integral la vida de los pueblos indígenas? Pero también dice otra cosa, la integridad del territorio. Solamente esas dos cosas que hubieran hecho en los siete años de gobierno le hubiera creído, pero eso no es posible. Mientras el fiscal dice que no hay delito, Cabo de Villa en su libro prohibido vender, en ese libro demuestra cómo sin ser fiscal y desde España termina poniendo hasta fotos después de la muerte. ¿Cómo ustedes no quieren que circule el libro? Porque hay fotos de niñas y resulta que ustedes, ahí veo semejante propaganda en el Magab, ayer que me fue al Magab, de una niña, Megan, ¿no les da vergüenza? Ese es el doble discurso. Señora Presidenta, yo sí solicitaré que me ponga cuántos minutos hable en quichua, porque tengo derecho a cinco minutos extras, sin embargo, yo quiero decir que todo lo que digamos hoy yo creo que ya no tiene sentido no ver que ustedes están listos para votar. Yo no sé para qué vamos a demorar tres, cuatro horas, si finalmente van a tener los votos y van a dar paso al etnocidio con el voto de ustedes en el Yasuní. Quiero decir que de aquí en adelante no nos rendimos, vamos a dar el gusto a la Corte Constitucional y vamos a recoger las firmas. Ojalá la Corte tan sinvergüenza no salga a decir vuelta que las firmas han sido falsas, que la pregunta ha estado mal planteada, que no me venga con tonterías, vamos a recoger el millón de firmas y le invito al pueblo ecuatoriano a firmar, a firmar para la consulta que Alicia fue pidiendo. Solicito, por favor, con esto voy a terminar. Quiero pedirle a alguien que haga una excelente lectura que veo que aquí en el Pleno, yo tengo que leer esta o póngame el segundo. No sé si alguien alcanza a leer ese texto, pero como no han de querer estar leyendo, voy a leer. Principalmente les sugiero que me escuche el señor asambleísta Carlos Viteri Hualinga. Es para usted. Hay un texto que dice, Aspiro y espero que paralelo a los diferentes debates y experiencias de alternativas económicas, se logre cambiar la idea que se tiene sobre el carácter estratégico del petróleo. ¿Cómo puede ser estratégico algo que su utilización significa negación de derechos de los pueblos indígenas y sus futuras generaciones? ¿Cómo puede ser estratégico algo que es perecible? Hay que abandonar la idea sobre el petróleo como algo estratégico por elemental sentido común. Sentido común, espero que apliquen hoy al momento de votar. Elemental sentido común. Lo realmente estratégico desde el sentido común han sido, son y serán siempre el aire, el agua, la tierra, los bosques y la vida que propician. Póngame el siguiente cuadro. Eres el autor de este texto. Por sentido común. Lean el libro del año 2000, en el libro Ecuador Postpetrolero, página 2, 16. Aplaudan, compañeros, por sentido común, la vida, la tierra. Y les invito, compañero Carlos Viteri, yo sé que no tiene la cara para mirarme, pero les invito a leer este libro. Carlitos, ¿dónde quedó? Mamá Carmina. El poema, leanlo, Mamá Carmina, que no soportaba ni siquiera el machete en las hojas de la Amazonía. Carlos, que estabas fumado para escribir esto. Y ahora ni siquiera vas a tener la cara de abstenerte. Tiene un minuto, es un leísta. Qué indignación tengo ahora de haber leído los libros de Carlos para hacer mi tesis. Y cuando hoy revisé, yo les invito a leer la página 12 de ese libro de Mamá Carmina. Es una emoción, leanlo. Yo le invito a leer porque es hecho por Carlos en el 2002. Y en la parte pertinente, en la página 202, se dice, La entrada del petróleo, compañía Maxus, con los guavos, significa sencillamente una estrategia etnocida a largo plazo. ¡Aplausos, compañeros! ¡Apláudanme! ¡Apláudanme! Finalmente quisiera que continúe el texto. Yo creo que leyendo los libros entenderán. Les dedico a ustedes. Muchas gracias.